Bueno, ahora voy a hacer quequitos. Ya ven que me empezaron a pedir postres, pues vamos a hacer unos quequitos o mantecadas o cupcake, como le digan. Miren, tengo una caja de harina de nuez. Voy a ocupar tres blanquillos, media taza de aceite de cocinar y una taza de agua. Eso es todo lo que lleva. Déjenme vacío la harina. Bueno, ahora le voy a poner los tres blanquillos. El aceite, es media tacita de aceite de cocinar, de la marca que ustedes tengan, y una taza de agua. Y vamos a mezclar con el de globo, pero pueden hacerlo también con la batidora. Vamos a mezclar bien. Bien, 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 bien. Y el horno ya tiene que estar precalentado. Ah, vamos a decir que unos 200 grados. 180, 200. Y ahorita los vamos a meter a hornear. Duran 20 minutos, dependiendo su horno. Bien, vamos a batir bien, 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 para que no quede ningún grumo. Y vamos a, ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a poner en los mols. Mezcarlo bien, bien, bien. Bueno, miren, para no batallar, lo vacíen esta jarrita y lo vamos a ir poniendo hasta la cantidad que ustedes deseen. Así para que no batallar con el cucharón, a modo de que se vaya a salir o algo. Y así es mucho más fácil. Bueno, así nos vamos a ir con todos hasta terminar. Bueno, miren, ya quedaron, ahora vamos a meterlos a hornear. Vamos a ponerlos aquí en el horno ya precalentado y los vamos a dejar aquí por 20 minutos. Miren, ya saqué unos, estos son de vainilla con nuez y le ven los trocitos de la nuez. Estos son de pura nuez, sin nada. Y los que van a salir son de vainilla. Estos es la pura nuez, el puro sabor a nuez, perdón. Y estos sí son vainilla con nuez, ahí le ven los puntitos de la nuez. Miren, ya salieron, se fijan como quedan esponjaditos bonitos. Ya no me los vamos a dejar que se enfríen unos 15 minutos para sacarlos del molde y volver a hacer los demás. Bueno, miren, ya están aquí abajo, están los de nuez que les había mostrado. Estos son de vainilla. Estos son de abajo de vainilla con nuez, con nuez en trocitos. Y estos son de pura nuez. Estos de aquí. Miren, ya estuvieron todos. Bueno, pues espero que les haya gustado. Ya voy a empezar con postres. Yo sé que estos son panecitos, pero pues también con un vasito de leche, viendo la tele, las noticias, pues se lo pueden comer ya después de la comida, ¿verdad? Espero les haya gustado esta receta. Y en los siguientes días les voy a empezar a hacer postres.